Un corte y regresaremos con Sound Day Classic 106.9 Woodstock Plaza, la casa de los Beatles presenta, este domingo a partir de la una de la tarde, el gran circo de los Beatles Con el tributo más espectacular, el submarino amarillo, el mejor grupo de todo México Tocando en vivo virtuosamente un viaje mágico musical para toda la familia Solo aquí en tu casa, Woodstock Plaza, informes y reservaciones 8031 2591 Patrocinado por todos, evita el exceso Grupo Modelo presenta, Nuevo León a través de sus municipios Para referirnos a lo que a través del tiempo ha sido aquello que ahora se conoce como división política de Nuevo León Se hace necesario partir de la interrogante Antes de Nuevo León, ¿qué? Y la respuesta es ya conocida Procedente de la nueva Vizcaya, actual Durango Alberto del Canto entró en 1577 a esta zona Y estuvo en Santa Lucía, el mineral de San Gregorio, ahora Cerralbo Y las minas de Trinidad, municipio de Monclova El avance hasta estos tres lugares es descrito por el historiador Higberto Jiménez Moreno Como una cuña geográfica Esta fue la más antigua penetración ahora conocida hacia el noreste Suscríbete a Milenio Diario al 81 50 55 74 y 75 Y llévate esta colección compuesta por cuatro tobos Representando a Nuevo León a través de sus municipios Hasta agotar existencias Grupo Moreno presentó Nuevo León a través de sus municipios Muy pronto en Multimedios Radio Estaremos pegados a ti Hace unos minutos te mandé el dinero por Spey ¿Puedes ver si llegó? Sí, mami, ya tengo el dinero en mi cuenta Ahorita mismo pago la colegiatura Don Gil, estoy enviándolo por Spey El pago de la papelería En un ratito lo debe estar recibiendo Qué bueno, Gabi, porque tengo que pagar la renta del local Desde que es Aspey Don Gil, siempre paga su renta a tiempo Con Spey no tengo que ir al banco Con Spey todo lo hago desde el portal de mi banco Con Spey el dinero llega en minutos Con Spey pago más rápido sin seguro Consulta www.banjico.org.mx Sección Sistemas de Pago Pepe, ¿cómo estás? Bien, Mari ¿Qué vas a hacer? Unos trámites ¿Me prestas identificación? Sí, claro Lo siento, señor Su credencial es 03 Ya no sirve No lo conozco Siguiente Recuerda que desde el primero de enero Si tu credencial para votar es 03 Ya no es aceptada como identificación oficial Renuévala Para hacer una cita y conocer los documentos que me necesitas llevar Consulta la página O llama a ICTL Acude a cualquier módulo de dice de tu estado La democracia es cosa de todos los días Ivo Instituto Federal Electoral Sounday está de vuelta Con el sonido de hoy por Clásis 106.9 Adiós Gracias por ver el video.